¡Gracias! Esta amplia delegación de Alianza País se apresta a depositar en la Secretaría de la Junta Central Electoral la documentación que exige la ley para la validación del reconocimiento electoral de Alianza País. Entonces, esa documentación que vamos a depositar está integrada por unos 33 libros que recogen las nóminas de todos los ciudadanos y ciudadanas que durante estos meses respondieron al llamado de apoyo y nos dieron su firma para el reconocimiento de Alianza País. Debo decirle que esos 33 libros que corresponden a 31 provincias, el Distrito Nacional y un libro de las comunidades de dominicanos residentes en el exterior esos 33 libros recogen 111.632 firmas que superan en más de 20.000 firmas lo que exige la ley para fines del reconocimiento, toda vez que el requisito que establece la normativa electoral es que sea por lo menos el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones ordinarias presidenciales. También, dentro de la documentación que estamos depositando, se encuentra una relación con copia de los contratos de los 33 locales que Alianza País tiene abierto en todo el país, en cada una de las provincias del país, en el Distrito Nacional y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. También ahí se deposita la relación de los integrantes de los organismos nacionales de Alianza País y de todos los equipos provinciales en las 31 provincias, en la ciudad de Nueva York, así como también en el Distrito Nacional. Con este depósito de la documentación que estamos haciendo hoy, cumplimos de manera estricta y sobrada con los requisitos que establece la ley electoral para el reconocimiento de nuestra organización política. Alianza País es una realidad política en la República Dominicana que se apresta a buscar su reconocimiento electoral precisamente para participar de manera decidida como venimos haciendo en el escenario político y en el escenario electoral de los próximos años.